Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno Pues aquí presentándoles mis nuevas mascotas que van a estar aquí en Rinconcitos de Lagos de Moreno Los acabo de conseguir en la casa de Lola Ortiz y me los vendió ella y su hija Lucía Con un fuerte saludo para todas las madres el 10 de mayo fue lo que expresaron ellas en el video Pues yo también un saludo para todas las mamás que están aquí en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno Que se la pasen bien este 10 de mayo y pues que les hagan unas buenas fiestas por ahí y que estén bien Bueno pues miren estas son mis nuevas ninfas me dice Lucía y Lola que son bien cantadores Pues ahorita aquí los voy a tener en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno Y si me salen machitos pues los voy a enseñar a que estén cante y cante y se enseñen los cantos que mis demás ninfos hacen Miren los conseguí en 700 pesos cada uno porque luego me preguntan que cuánto salen conseguir aquí en Lagos Pues es el precio en que anda está entre 700 las amarillas en 800 y las blancas en ya están bien caras De 1000 a 1300 y estas pues ahorita yo las conseguía 700 me gustó porque están cantando y aparte mi amigo Alan Arroyo ya me había dicho que si las comprara Que si estaba bien que las comprara a ese precio pues ya están aquí las ninfas ya no más que se adapten a estar aquí conmigo Una de ellas se hizo daño con la jaula porque metió la alita y es muy inquieta se lastimó un poquito la ala ahorita la voy a curar Pero pues aquí están ya miren ya se quedaron tranquilas pues un saludo para todas las mamás en el día 10 de mayo Y pues estas son mis nuevas mascotas Ahí se las presento Hay que buscarles nombre también como se van a llamar para presentarlas aquí en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno Y ya próximamente en cuanto las pueda grabar cantando pues también les voy a ofrecer el canto que hagan estas ninfas Casi siempre en diferentes criaderos cantan cantos diferentes También por eso me animé a conseguirlas para ver si traen cantos nuevos Y miren están oyendo mis ninfas y están poniendo mucha atención en lo que están oyendo Y bueno pues nada más para eso para comentarles que ya tengo aquí mis nuevos machitos mis ninfos Y pues nada más para que los conozcan y pues luego que ya tengan nombre Se parecen mucho a lo que es el cóndoro y a pollito Ojalá que así se me logre ya estando grandes Y pues es lo que les estoy presentando La mamá es de estas amarillas la mamá de los que me traje Y el papá si es como ellos más o menos Bueno pues recuerda darle like, comparte y regálame ese like Que pues si nos hace falta también Y suscríbete si por primera vez ves estos videos Y un saludo para toda la gente de aquí del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno Aquí les mando un saludo y que estén bien Bueno que estén bien y gracias